muy buenas qué tal estás y bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver Mortal Kombat 1 vamos a ver el nuevo juego de Mortal Kombat vamos a ver básicamente vamos a ver los primeros pasos impresiones y tutorial ya que no tiene sentido más allá de poder enseñar a lo mejor algún que otro movimiento combos y demás pero yo en este caso quiero ver qué es lo que trae la versión final quiero ver cómo se mueven los personajes quiero ver cómo se mueven los personajes quiero ver un poco del modismo quiero ver básicamente vale 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 desactivar quieres activar el lector de pantalla desactivar vale pero tío si ya lo desactivado porque sigue porque sigue saltándomelo vale vamos a poner el televisor altavoz de mando no vale continuar así está bien después de liberar el reloj de arena y convertirme en guardián del tiempo mi siguiente narea era reiniciar la historia sin el lastre de eventos pasados tuve la libertad de formar una nueva era abordé este viento en blanco lleno de humildad y de moderación lleno de humildad y de moderación después de prepararme comencé mi labor pintando sobre la oscuridad tras varios eones esbozé los reinos y eones más tarde les infundí la vida en mi nueva era todos los seres tendrán la oportunidad de encontrar la paz que lo hagan o no será su responsabilidad pero mi poder solo me permite comenzar la tarea y la obligación de los mortales es terminarla el juego se ve espectacular el juego se ve espectacular yo de la hora de mortal kombat nunca me he metido mucho si es verdad que siempre he sido fan de la saga y he sido fan un poco de las películas y tal bueno de las películas en este caso creo que son dos o tres la primera sobre todo fue la que a mí me impactó las funciones de teclado de voz esta vez lleva la sesión vale perfecto vamos a ver qué tenemos la temporada de fuego ha comenzado nueva tienda de temporada con artículos de todos los luchadores los rangos de la liga de combate se reinician con nueva recompensa de aumento de rango inicia una aventura en invasiones y derrota al jefe de la nueva temporada y sus titanes vale eso me llama mucho la atención yo no quiero ver versus no quiero ver versus podemos farmear trofeos aprender entrenamiento tutorial fatality vale extra vamos a ver esto del templo que es utiliza tu moneda para obtener recompensas aleatorias vale 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 como las donaciones y colación es lo que has conseguido de lo que has conseguido de oh está vestido como Ken tío vale pues a mí lo que me interesa de aquí es la campaña en la historia de las invasiones y las torres así que vamos a ver historia parece que es la primera vez que peleas en muerta como uno quieres entrar primero en la básica tutorial no, no voy a entrenar dificultad no sé si la dificultad influye las secuencias de machacar botones aparecerán vale perfecto vamos a ver modo fácil vamos a ver ya os digo vamos a ver lo que trae los trofeos no he visto nada de no he visto nada de de dificultad vuestra paciencia está a punto de ser recompensada he dejado lo mejor para el final recientemente he descubierto un remedio que tiene un poder sin igual muy pronto estará en todos los hogares del mundo exterior este elixir se elabora siguiendo una antigua receta lleva flores de patreón néctar margoviano y dientes pulverizados de dragón articano todo esto y más está imbuido de la poderosa magia lecoreana hay un pueblo en un cantón vecino que ha conseguido comprar esta cura milagrosa y de pronto todos sus males incluso el tártar han desaparecido pero una magia tan poderosa es muy cara y ahora os estaréis preguntando ¿podré pagarla? vuestra alma pero lo que deberíais preguntaros es ¿puedo permitirme no comprarla? no es cierto Sansun tus curas son inútiles perdona ¿quién eres? alguien tan idiota para haberte creído mi hija se estaba muriendo cuando viniste a mi granja me prometiste un milagro y yo te di todo lo que tenía pero unos días después estaba muerta es imposible mi magia no podría haberle fallado no hubo ninguna magia le llevé tu elixir a una maga imperial y ¿sabes qué me dijo? esa nueva empieza fuerte se ve espectacular se ve increíble un poco falso el bote ahora partido por la mitad cuando antes estaba reventado pero bueno son detallitos tontos que no influyen anda una paliza como un perro se puede tomar su suero es mucho más probable que los campesinos se tiende un viejo amable ¿vienes en nombre de un cliente insatisfecho? si buscas venganza adelante si buscas compensación no queda nada lo que quiero Sansun es engrandecerte convertirte en el gran hechicero que ahora solo puedes pertenecer una oferta generosa ¿por qué yo? tienes una resistencia única ¿quién más se ganaría la vida en las zonas remotas del mundo exterior? vendiendo remedios de curandero y magia falsa la vida solo es supervivencia estabas destinado a mucho más a vivir entre reyes no entre campesinos pero desde antes de tu nacimiento has sido víctima de conspiraciones por parte de los que debían lo formidable que podrías ser ¿tú cómo sabes eso? ¿quién eres tú? soy la que te va a liberar Sansun sígueme y yo pondré todos los reinos a tus pies sigue, sigue, sigue capítulo de una nueva Kulao coño, Raiden no la había conocido joder están como muy jóvenes tío ¿no puedes ser feliz aquí? nuestros ancestros lucharon en grandes guerras murieron con honor y gloria los relatos de nuestras aventuras pasarán de generación en generación aunque no sea glorioso nuestro trabajo hace que la aldea prospere ya lo sé pero ¿está tan mal querer un poco de emoción? si eso es lo que quieres juguémonos algo la cena de hoy en el restaurante el último en llenar el carro paga ¿trabajas más rápido que yo? ¿desde cuándo? te toca a Raiden ¿no? 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 Eso es increíble Me muero de hambre ¿Qué preparará la señora Bo esta noche? Para vosotros, lo que queráis Gracias, señora Bo Es muy amable Sois como los hijos que nunca tuve ¿Habéis puesto en práctica mis lecciones? Lo que podemos Con la cosecha no hay tiempo para las artes marciales Todo lo que has dicho, Kung Lao No son más que excusas Como no te prepares No se preparará lo suficiente Bien, no se te ha olvidado Ya veremos si te hago algo especial para cenar Me alegro de no pagar Está tan enfadada que podría inflar la cuenta ¿Qué pago yo? Tú terminaste el último Pero yo entregué mi carro primero ¿Entregar? La apuesta era llenar Yo no lo recuerdo así Esas tenemos, ¿eh? ¿Y si resolvemos esto entre hombres? Espera, ¿quieres luchar? Sí Qué malo, ¿no? Ahora mismo Y aquí Así la señora Bo podrá ver nuestra forma Qué malo que de repente Quieran luchar ahí Buscar una manera De forzar la primera lucha Venga, vamos a la lucha Vale, entonces yo entiendo que soy Kung Lao, ¿vale? Me recuerda ahora mismo Ahí está Uh, me revienta Vamos a ver Vale Vale Estupendo, he reventado Venga, una rondita más Me ha reventado Raiden Es que no recuerdo, tío No recuerdo ahora mismo Ahí está, tío No recuerdo ahora mismo los controles de Kung Lao, tío Va, recompensa, ganado Multitud anima Vale, pues bueno En principio la historia se ve bastante bien Vamos a ver Vamos al menú principal La historia muy muy bien Muy fresca Muy elaborada A mí la pelea esa no ha venido muy a cuento Pero Pero quiero ver las invasiones Quiero ver qué es esto de las invasiones Porque además pone que es algo que termina Que cambia cada temporada Vale Entre la historia 250 monedas Vale Buah, chaval El futuro de esta línea temporal está en tus manos Vale Hombre, yo siempre he sido mucho de Buah, es que los personajes están Están hiper currados, tío Fide Kitana, tío Brutal Reiko Sindel General Chao Shanshu Vale, Smoke Hay muchos personajes nuevos, tío Vale, Subceros Reptiles Kung Lao Johnny Cage Liu Ken Raiden Liu Mei Vale Kenshi Gerard Baraka Vale Yo siempre he sido mucho de Scorpion Y antes de empezar Eligen cameo Para tu equipo Podrás cambiar de cameo En cualquier momento Vale Venga, pues vamos a elegir a Jax No rompas nada, dice No, ni nada Y FYI La casa Just might be Possessed Straight up We're talking Serious Poltergeist Level Craziness Like the weird portal To other realms In my bedroom Can I tell you How much Of a nightmare It's been Trying to sell This place Oh BG Dubs Vale Es como diferente camino Vale Me obliga a ir al primero Y luego lo mismo Se irá Bifurcando ¿No? Vamos a probar Hostia Pues está muy bien Está muy guapo Que hayan metido Un guerrero de Tarte Nos ha robado la llave De la mansión De que derrota al guerrero de Tarte Y se recupera la llave Vale Uh Me acostumbro No me acostumbro Vale Buenísima Vale Estupendo Finishing ¿Y qué hago, tío? Ni fucking idea Vale 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 Subimos de rango Recompensa Front door Objetivo clave Y llave de la casa Continuamos Podemos seguir Vamos a continuar un poco más Las torres siempre han sido Las torres no me interesan tanto Verla como esto Esto en concreto Han sido que Que me han encontrado la llave También necesitarás el pin Del sistema de seguridad ¿Vale? Venga, perfecto Vale Utiliza la llave Perfecto Información de la función Caminos azules Están desbloqueados Los caminos rojos Están desbloqueados Los bordes verdes Dirigen a nuevos encuentros La flecha te guía Hacia la salida ¿Vale? Me obliga aquí La misión que hay Como no La casa del cage Tiene algo de cine En casa Quédate por aquí Delídate con las mejores películas El partidazo que hay ¿Vale? Estamos en el cine Peleamos también ¿No? Está bastante guapo Tío Está chulo que hayan metido esto Y cada personaje Vale Tengo que acostumbrarme A bloquear Tío Estoy acostumbrado Tearfighter Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado Y tengo que acostumbrar Tengo que recordarme En que Que tengo que Uh Tengo que recordar Que soy yo El que tengo que bloquear Tío No, te he cogido yo Hombre Vale Aquí otro trofeo Los haces Automáticamente Con el L2 Y R2 Vale Subimos de rango Continuamos Pues está bastante guapo Está Esto de la incursión La verdad que Me ha sorprendido Tío Información de la cámara Mantén R2 Vale Vamos a hacer una peleita más Y lo dejamos por aquí Porque Realmente hemos visto Lo más interesante Vamos a ver ahora Por encima también La torre Eh Listo No me toqué la narice Vale Vale Listo Vale No puedo hacer No puedo hacer Vale Probablemente Si le subimos la dificultad Vale Ya tenemos el primer rango De un personaje Frente de la tarjeta Común Vale Continuamos Vamos a salirnos ahora Vamos a ver Que tenemos Eh Encuentro completado Puedo ir viendo Más cosas No puedo ir para atrás Si, si puedo ir para atrás Pero tengo caminos en rojo Bloqueado Que ahora mismo No puedo ir Vale Menú principal Eh Volvemos atrás Tenemos aquí Tenemos aquí cositas No Aquí está Que hemos conseguido Entiendo Y remate Que son Fatalities Y Brutalities Vale Vamos a ver La torre Vale Vale Como siempre Hay diferentes torres Derrotar a los olivales Que pueda Sin restaurar salud Vale La torre de siempre Elige un personaje Y ahora tienes que subir No voy a Vale Elige dificultad También Media Fácil Y tal Vale Pudiéndose elegir Pudiéndose elegir La dificultad Creo que el platino Creo que el platino No tiene que tener Mayor dificultad No Mira a mi que no va a tener Mayor dificultad Voy a dejar que ella Que llaman a la new Vale Voy a dejar que me haga daño Para yo hacerle Ahora el Fatality No Al final no Bueno Claro Es la segunda Vale La segunda Si 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 Está en medio Tío Me podría pegar algún golpe Golpéame Loco El nivel medio El nivel medio Es ridículo Tío El nivel medio No me hace nada Tío El nivel medio Es de facto Tío Oh Que bueno Como corta Tío Vamos a acabar Con esta ya Demasiado fácil Ahora mismo El nivel medio Vale No sabemos si aquí Scorpio va a subir de nivel A ver si aquí también sube de nivel Vale Aquí también sigue subiendo nivel Personas y demás Vale Perfecto Pues nada gente Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Por aquí La verdad que creo que Que creo que tiene un platino Bastante asequible Lo que si va a requerir Lo que si va a requerir Unas pocas de horas Vale Porque vale que hace muchas cosillas Pero la verdad que lo veo bastante Bastante asequible Y más cuando se puede elegir La dificultad Vamos a ver que es esto Que no lo he mirado Vale Misiones principales Hablo del modo de configuración Entramos de entrenamiento Dono monedas al templo Vale Este es el pase de Garre de recompensa de física Para cada personaje Estadística de carrera Te pone las dificultades No Dificaciones Vale Ya os digo Creo que es un platino Bastante fácil Pero tranquilamente Las 40 horas Yo creo que no lo va a quitar nadie Salvo que se pueda Farmear los combates Que no lo sé Que habría que probarlo Así que nada Lo dicho Si os ha gustado Dadle a like Compartir Suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!